¿Cómo reaccionarías si tu novio te arruina la foto de tu postre favorito para el Instagram? Tenía que hacerlo Pues esto le pasó a Flavia Laos En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¿Acaso se viene la bronca del siglo? ¿Terminará bloqueando al hermano de Said? Pues espera que aquí te lo contamos Pero antes, bienvenido aquí pues Todo ocurrió durante una cita romántica entre Flavia y Austin Quienes vistieron sus mejores trajecitos para comer rico y chichísimo La velada estaba muy buena Sin embargo a la influencer se le antojó tomarle fotitos a su postre Llegaron los postrecitos Sin embargo a Austin y un amigo más tenían otra cosa en mente Fue ahí cuando Austin sintió el mayor terror Fueron en floro A ver, no lo pudieron haber destrozado Mirás a mi TikTok Ya sabes, no pasó nada Este no me lo van a fregar Pero como le van a hacer eso a la pobre actriz No la dejaron ni siquiera agradecer el canje Como vemos, esto no le habría gustado nada a la joven Quien de inmediato borró la sonrisa de su rostro Y claro, toda esta escena fue compartida por la modelo en su TikTok Ayer hicimos Double Date en Museo Larco Vean a los niños jugando con el postre al final Puntuación del restaurante 10 sobre 10 Hemos venido a cenar a Museo Larco Miren que hermoso, que romántico es el lugar Me parece el lugar perfecto para ir con esa persona especial Pedimos unos piqueos sours porque, por qué no Y como siempre toca el Cheers Pedimos un tartar por aquí Porque somos fans del tartar Y miren esos piqueos peruanísimos, deliciosos No, estás fregando mi video estetic En este video que no es estetic, no me etiquete ¿Cosa? No, es estetic ¿Tú no eres estetic? No sabes Esto es estetic Ahí está, cuando le bajan la luz Ya aprendieron, gente de TikTok Algo que tienen que saber es que yo Estoy en busca del tartar más rico del mundo En cada lugar que voy a ir a tartar me lo pido Acá estoy probando el tartar De los mejores que he probado De verdad No les miento A mí no me gusta el pescado No me gusta el pescado No me gusta el pescado No comes Buenazo ¿Qué es esto? Acá la gente está ahí detrás, se ha pedido un pescadito Escúchame, cómo es que es rico Ese baño, ese baño Iba a decir pobre baño Sorry, estetic Grabas desde tu cámara Ya estoy ahí Y bajas toda la luz, toda la luz, toda la luz Ya la bajé, ya la bajé Bien Ya está haciendo un poco detrás Mientras pasa oscuro más estético No se ve No, pero un poco más Mientras no se vea nada así Ahí A ese nivel Ahí es estético Ahí es estético Lo que estoy haciendo ahorita es súper estético Entre más Bueno A ver Está brutal Acá la gente le habla al teléfono Ya está Llegaron los postrecitos ¿Qué le pasa? Fue ahí cuando Hostia sintió el mayor terror Fueron en floro O sea, no lo podrían haber destrozado Mi tiktok Ya está, ves, no pasó nada Este no me lo van a pegar No, 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 caramba Santiago Qué niño Y tú ¿Cómo reaccionarías Si alguien te hace lo mismo? Si te gustó el video No te olvides de darle manito arriba Suscríbete al canal Activando la campanita Para estar al tanto de más información Mi nombre es Silvia Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!